Bueno pues Loper de 2021 y para hablar de esto ya me pongo un poco más serio han sido todos los casos de acoso laboral acoso sexual y sobre todo discriminación contra mujeres que ha habido en varias compañías las que sabemos vete a saber qué más cosas ha habido que ha habido en varias compañías muy grandes del sector del videojuego y creo que es algo que tenemos que señalar y que tenemos que corregir porque además no estamos hablando de cosas concretas o de casos aislados estamos hablando de cosas grandes y las que han tenido mucho que ver algunas de las figuras más importantes de esas compañías así que creo que hay que hacer algo y sobre todo creo que se deberían tomar medidas con los culpables luego también y esto ya es un poco más tontería quiero decir que 2021 ha estado muy bien en cuanto a videojuegos ha habido muy buenos juegos pero me ha faltado una obra maestra me ha faltado un juego que diga es un 10 ha habido juegos de 9 juegos de 90 y pico pero me ha faltado un juego que diga este juego va a marcar un antes y un después lo que menos me ha gustado de 2021 han sido varias cosas si me limitó a lo que son los juegos propiamente dichos se destacaría a varios por encima de todos yo creo que es fútbol 2022 no tanto porque porque el hecho de que el juego haya sido mediocre me importe demasiado como por el hecho de que significa que konami no está ya muy metida en lo que es la industria al menos de cara a grandes lanzamientos en occidente luego también me ha sorprendido lo que ha hecho rockstar con gta de trilogy que es verdad que los juegos de hace 20 años cuestan de jugar hoy en día pero esta remasterización la verdad es que no les acaba de hacer justicia y también una decepción de última hora que ha sido este astérix a nobel y se slap the mole que es un bit emal la verdad es que bastante bastante limitado muy bonito en lo visual pero la verdad es que yo esperaba mucho más de él luego también si me si hablo de lo que son ya no juego sino políticas políticas o cosas de la industria hay una cosa que me ha entristecido quizá que es la marcha de toshihiro na goshi de sega porque era la última gran leyenda que quedaba en la compañía después de la marcha antiguamente de yu suzuki o yu jinaka a ver si el nuevo estudio que supuestamente creará contense nos nos trae experiencias como las que ha creado todos estos años pero es una pequeña tristeza desde luego otra cosa que quiero que quiero criticar es todo este jaleo que ha habido a lo largo de todo el año con abandon ese supuesto silent hill de que sería de kojima pero con una cortina de humo con un estudio holandés y un desarrollador que no se sabe exactamente quién es y muchos dimes y diretes no creo que acabe en nada y la verdad es que nos han estado mareando todo el año sin no deberíamos ni haberle prestado caso a todo eso pero bueno y un último aspecto que quiero criticar es las sugerencias que han hecho ya algunas compañías de que están mirando este este nuevo tema este mantra estúpido de los nft el blog chain y demás que espero que no acabe nada que por suerte por ejemplo phil spencer ya lo criticó hace unas semanas así que esperemos que eso no tenga ningún briso ningún viso de prosperar en la industria para mí lo peor que nos ha dejado este año es que se ha notado incluso más que en 2020 los efectos de la pandemia en cuanto a retrasos de lanzamientos se notaba que muchos juegos que se suponía que van a estar previstos para este año han sido atrasados o simplemente ni siquiera se han anunciado yo creo y ha sido un año un poco escaso en cuanto a nintendo switch es cierto que ha sido bastante más equilibrado que 2020 y ha habido un mayor ritmo de lanzamientos pero salvo metroid dread han sido casi todos o juegos un poco de segunda o remakes pseudo ports como el pokemon que es un poquillo flojillo para mi gusto además me ha decepcionado un poco que después de tantos tantos rumores y tantas sabladurías sobre la switch pero al final se haya quedado en la switch OLED que es una revisión que para lo que yo esperaba se me queda muy corto y no parece que vaya a haber una switch pro en el futuro cercano así que eso ha sido un poco de excepción para mí lo peor de 2021 es que ha habido muchísimas cosas negativas la primera y creo que más evidente la escasez de consolas seguir intentar conseguir una consola de nueva generación sigue siendo una tarea prácticamente imposible entre bots gente que está el segundo que actualiza las tiendas y es una de las cosas que está lastrando el arranque estos primeros pasos de la nueva generación y se está notando por qué porque además esto está trayendo de la mano retraso de algunos de los juegos más esperados no voy a decir ninguno porque ya lo sabemos todo desde god of war a gran turismo se está anotando en todas las plataformas además pero si tengo que añadir algo muchísimo más específico aparte del tema de los acosos en diversas compañías y demás yo también querría destacar una cosa negativa y es a mí me parece que nintendo ha gestionado bastante mal todo el tema del pack de expansión de nintendo switch online cómo funcionan los juegos de nintendo 64 de lanzamiento ha dejado bastante que desear y en mi caso que tengo especial cariño a carina time pues me duele bastante en el alma al hablar de lo peor de 2021 me parecería un poco frívolo centrarlo en los juegos que se han retrasado o en las exclusivas que no terminan de llegar a las consolas de nueva generación sobre todo cuando este año ha estado marcado por una cantidad de escándalos en diferentes compañías relacionadas con el acoso sexual laboral y la discriminación así que bueno pues nos ponemos un poquito serios para lamentar todos estos casos y al menos confiar en que poco a poco se vayan aclarando los responsables lo paguen tanto los aspectos judiciales como dentro de sus diferentes compañías y además suponga un punto y aparte a partir del cual no volvamos a tener escándalos de este tipo dentro de la industria del videojuego y precisamente dentro de lo peor de 2021 si antes me refería a que ha habido hueco para que triunfen juegos desconocidos también hay hueco para que destaquen juegos un poco malos la verdad y me ha tocado analizar varios de ellos este año para para mí desgracia así que bueno tenemos juegos como por ejemplo evil inside que la verdad es que a mí me encanta el terror y me ha decepcionado que haya títulos así que podían parecer más ambiciosos y se quedan ahí muy chichinago se ha pasado por ejemplo también con taxi caos de taxi caos un juego así porque quería resucitar los crazy taxi y se ha quedado en nada y la verdad que bueno me queda un poco tal pero mi gran decepción de este año sin lugar a dudas es para balan wonder world que era si va a suponer pues el gran regreso de toda la escuela que había creado yu jinaka en una especie de sucesor espiritual de night y aunque está interesantillo está muy fallido muy descompensado una pena porque debería haber sido el gran regreso de parte del espíritu de sega también por supuesto pues tenemos que hablar sin extenderme demasiado en los retrasos ya han hablado todos los compañeros de retrasos de juegos y tal pero también retrasos en el hardware este año iba a ser una gran promesa de montones de mini consolas proyectos más pequeñitos de compañías más pequeñas de un proyecto de crowdfunding que iban a salir adelante y que se han ido retrasando muchas de ellas hasta el año que viene pues nos ha pasado por ejemplo con el proyecto pipe hacker que la consola se va también a 2022 y nos está pasando por ejemplo con polimega que si ha llegado un poco a eeuu pero en europa todavía lo estamos esperando para 2022 y a ver lo que nos queda el asunto de lo peor de 2021 sobre todo todos estaremos de acuerdo en que los retrasos el año post pandemia todo eso ha hecho que al final muchos juegos se retrasen en algunos títulos que esperamos mucho en mi caso pues no se han podido jugar pero bueno más allá de eso tampoco me gusta valorar mucho lo negativo sí que diría que a lo mejor el aniversario de celda se ha quedado un poco corto y bueno en relación así a la industria en general pues lo que ha pasado con activision que pone la piel de gallina lo que lo que ha sucedido en la empresa y bueno también a lo mejor que se siga manteniendo el debate de tu consola es mejor que la mía pero ahora tirando de aspectos que no sé para mí son un poco un poco ridículos como por ejemplo discutir si tiene más resolución un juego que otro que hay una variación de frames de 10 o 15 bueno ese tipo de cosas que yo creo que no generan ningún tipo de ambiente positivo